Buenos días, mi nombre es Alberto, para el que no me conoce, hoy vamos a recoger almendrucos, así que nada, vamos a ello, aquí está el arquito, para dar como hueles, nos vamos, venga va, eso, a coger almendrucos porque ya están, la variedad Laurán, y os los voy enseñando, vamos. Remolque lleno, están llenando el otro por allá, viene el puma, y estos, a venderlos, porque están bastante secos, como veis, y me parece un poco absurdo tenderlos y demás, porque, para quitarles un poco de humedad, al final, donde mejor están es vendidos. Muchas veces los queremos tener en el almacén, los queremos vender, e intentar ganar algo más de dinero, pero al final, cuanto tienen más humedad, más peso tiene el almendruco, y cuanto más se secan, menos peso, prácticamente te van a pagar los mismos los almendros, los almendrucos, teniendo algo más de peso y un poco más de humedad, que viceversa, entonces me parece absurdo trabajar el tenderlos, el echarlos a un sitio para secarlos, y como no los voy a aguantar hasta invierno, porque creo, y aparte no quiero estar con líos y demás, de luego cargarlos a pala y demás, vamos a llevar los directos, vamos a venderlos, cheque y a cobrar, así que, vamos a ello. He hecho el primer viaje, 33% de rendimiento, ya lo hemos llevado, descargado, ha salido un poquito de humedad, pero bueno, a seguir cogiendo, se van a terminar hoy, terminaremos, y como veis, estoy cogiendo también pimientos, no se queja todo, así que, vamos a repartir los pimientos, a llevarlos a la conservera, y poquito más que contaros, porque hoy tengo un lío del carajo. Hola gente, ya hemos descargado el pimiento, como veis, y nada, hablar un poquito del tema del almendruco, que veo que todo el mundo queremos poner almendrucos, oliva, o cosas así, que son para trabajar menos, pero muchas veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo este tipo de plantaciones, y a qué riesgo la estamos haciendo, me explico. Ahora mismo acabo de llenar la furgoneta entera de pimientos, y va a valer más dinero que un remolque de almendrucos. Esto lo he cogido en un día, y dices, sí, pero que es que tienes que tener mano de obra. Sí, de acuerdo, pero, dentro de lo que hay, dentro de todo esto, de la otra manera, tienes que tener un abanico, o tienes que contratar este abanico, tienen que estar cogiéndolo, y luego, a lo que voy, es que no te puedes buscar las castañas, como te las puedes buscar en otros sitios. El pimiento, si no lo vendo aquí, lo vendo en otro lado, me muevo, ahora estoy en Navarra, lo estoy vendiendo en Navarra, el caso es moverse, pero el caso es encontrar un precio bueno, el caso es encontrar un precio. De la otra manera, el almendruco, te puedes buscar la vida, pero la variación va a ser mínima, va a ser ínfima. Sin embargo, con otro tipo de cultivos puedes buscar, entre un precio y otro, entre un rango de un precio y otro, puede ser altísimo. Tú date cuenta de que yo, hace un montón de años, yo vendía el pimiento a 42 céntimos, y ahora lo vendo a unos 70, a unos 80, fijaros la diferencia, el almendruco, hace unos años lo vendía a un euro, y ahora se vende a unos 10, el año pasado a 75 céntimos, 80, 90 céntimos los buenos. ¿Por qué? Porque ya tengo la producción justa de pimientos, sé a quién le tengo que vender, a quién no, cómo moverme, aparte, como no hay pimiento, lo puedo vender por un lado por otro, que no digo que tengas que poner pimiento, que puedes poner otras cosas, pero buscarte tus cosas. Aquí ahora estoy viendo una higuera, los higos se están vendiendo súper bien, y igual en tu zona no hay, y se pueden poner higueras en las que vas a sacar mucha más rentabilidad que en los almendros. Que sí, que al principio te cuesta mucho más ponerlos que no, pero la realidad es esa, la realidad es que a lo que va toda la marea, a lo que va todos los agricultores ahora a poner todos oliva, que ojalá me equivoque, pero el precio va a bajar, bajará, y se estabilizará más o menos en un precio más o menos acorde, en el que tengas un beneficio, sí, pero muy escaso. De la otra manera, puedes buscarte las castañas, puedes buscar otros precios que puedes sacar una rentabilidad muy muy buena, o mucho mejor. Claro, ahí está el decidir, decidir qué es lo que quieres para ti, qué es lo que quieres para tu negocio. Si quieres crecer un poquito más, si quieres buscarte un poquito más la vida, que también tiene más complejidad y también más problemas, porque puede que no lo vendas, puede que los primeros años fracases, pero ahí está, el tema está en intentarlo o no intentarlo. Así que nada, volvemos para la Rioja. Buenos días, otra vez, día siguiente, segundo viaje, aquí apuntando alguna cosita, vamos a descargar, ayer nos salió alguna humedad, pero cogimos un 33% de rendimiento, está bastante bien, el almendruco se está pagando entre 1,10, 1,30, una cosa así, y nada, llevamos el segundo viaje, ya hemos terminado de coger almendrucos, nos queda alguna finquita por ahí, pero vamos, ya lo gordo ya nos lo hemos quitado, y nada, comentaros eso, que el precio del almendruco pues sí que ha subido respecto al año pasado, pero tampoco una locura, no nos pensemos que esto es un muy buen precio, porque es todo lo contrario. Estos días ando liadísimo con el tema pimiento, tema mirar un poco la viña, tema almendruco, la verdad que andamos así un poquito, pero bueno, en estos parones, donde tienes que estar esperando a la gente para que descargue, pues tengo este tipo de parones, y os puedo enseñar este tipo de cositas. Esta variedad es la Urán, la cojo con abanico, están a 6x6, y pues voy dejando bastante masa folial para que tengan bastantes almendrucos, esta finca tienen 5 años, es el segundo año que dan almendrucos más o menos de verdad, poco más que deciros, de esta finca pusimos el riego a los 3 años, el tercer año, porque se estaban viniendo abajo, les hemos metido abono, tratamientos, ya están labrados, ya les hemos quitado las rodadas de las máquinas y demás, a las fincas que hemos terminado, y ya hasta el año que viene, probablemente les hago un tratamiento, cuando haga el tratamiento pues para los olivos y demás, pues igual le meto a ellos también, un poquito de cobre, que no les va a venir nada mal, siempre eso, aprovechando todos los tratamientos y que salga lo más eficiente posible, porque eso es lo que buscamos, eficiencia en cada finca, en cada parcela, para que salgan bien los números, recordad que tenéis que hacer números de este tipo de cosas, por cuántos sale, si habéis cogido ahora dinero, pero cuántos han costado los tratamientos y demás, tened esto siempre claro, tened un Excel, una hoja, donde apuntarlo, donde tener las cuentas, y nada más que contaros, tema almendruco terminado, las siguientes son pimiento, uva, oliva, bueno, quedan bastantes cositas, también mañana, no, el jueves, lo que voy a hacer es firmar una finca nueva, de la nueva de al lado que compré, os la enseñaré también, porque está, bueno, abandonada, con almendros secos, alguna vez los he grabado además, y nada más que contaros, nos vemos en el siguiente capítulo, chao, chao.